muy buenas cómo están todo bien hacía tiempo que no venía con un vídeo estoy muy contento muy contento porque lo que voy a hacer ahora es a compartir algunos vídeos que me mandaron voluntariamente sin que yo pidiera nada mis fans y quería compartirlo con ustedes porque recibí seis vídeos que están bárbaros el canal entropía mueve mucha mucha multitud de gente se tiene solamente 1300 suscriptores porque los demás los el resto de suscriptores hasta llegar a 200 mil o 220 mil creo que estamos ahí hoy el número real real gente muy humilde que no 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 gusta de salir en las redes y exponerse porque hablamos mucho de nosotros de justamente de privacidad y bueno es evidente que tenemos más o menos un 1900 por ciento más de suscriptores del de telegram en youtube en todos lados de lo que realmente se ven y por eso bueno avaloro mucho que estas personas que son más o menos seis este quien dice seis dice más pero tuve mucho más vídeos pero no 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 pude pasarlos a todos porque se me va a hacer muy largo el vídeo en realidad tuve 78 vídeos y no puedo elegir los mejores seis este perdón los mejores no no debí decir eso pero bueno vamos al grano porque hay muchas novedades para el 2020 y perdón para el 2022 estoy estoy muy ansioso lo que pasa estoy muy contra ansioso perdón vamos vamos a verlos yo me voy a achicar este con un simple doble clic pues ya tengo todo así todo porque uso linux y está y bueno y está todo bien vamos a ver este crack este crack se llama alejandro y es el hijo de mel mel es una famosísima youtuber que estoy emocionado gracias ales gracias que tuvo mucho que ver o tiene mucho que ver no sé cómo andan en esa onda con estos locos que son todos medios anarco hay medios todos medios raros no quieren gobierno y no sé qué y votan todo anulado y está gente un poco rara pero pero buena gente buena gente de tertulia y ermitaña que está este ellos vieron un futuro ahí al entrevistarme a mí yo soy un tipo muy humilde en realidad y está y crecieron pilas después de la entrevista que me hicieron a mí en su canal recibieron ese vídeo que recibió mucho más visitas se lo voy a mostrar les voy a mostrar lo que estoy diciendo perdónale ya tenés el tenés el número uno sí pero dame un segundo miren esto chicos ahí no anduve tan fino en linux vieron para sacar de la pantalla eso les voy a mostrar lo siguiente vamos a ir a tertulia ermitaña y les voy a mostrar que la entrevista que me hicieron a mí es una de las que tuvo más pero por lejos tuvo más visitas considero que una persona se puede equivocar y está ahí como son amigos está yo no les digo nada o sea pero pero está pero es un tema no o sea hacer una entrevista a alguien y que te quintuplique la cantidad de visitas esta no es una cuestión semántica no es un tema de interpretación digo no cualquiera pero está como yo soy un amigo de ellos no pasa nada miren esto tertulia ermitaña a ella sale no miren miren voy a entrar al canal y voy a ir a los vídeos bueno acá tiene 14 mil 218 pero no está el mío no lo habrán bajado el mío no a mí solamente me inquieta la inestabilidad laboral a veces lo bajaron seguramente no son amigos míos todavía usted o este canal ya no sé a ver 14 mil 200 pero y el mío dónde estaba que te tendría que tener como 200 mil 14 mil 200 ese está es el vídeo que sale acá que esto está mal youtube le está errando google cometió un error acá seguramente esto está funcionando mal estás enojado sentí que te perjudicaron a ver a ver dónde está el que me hicieron a mí el que me hicieron a mí está a ver qué abajo no seguramente no estaba lo sacaron sí no no seguramente no 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 acá está 106 106 visualizaciones es mentira tremenda mentira 106 claro después viene uno de 108 otro de 109 viene viene un juez uruguayo que no sé qué y está ahí urubit o sea urubit no es por nada pero urubit una cosa es entropía binaria y otra cosa es urubit la gente de cualquier cosa molesta incomoda te estoy contando algo real estoy haciendo circo cualquier cosa de la gente está pero no pasa nada vamos a volver al vídeo de alejandro porque está no no sé no no está preparado para esto cómo andas espero que bien te quiero decir que me encargo tu contenido si la entrevista te parece muy bueno tu contenido porque te entiendas re bien te explicas re bien gracias y no todos los técnicos les pasa entiendes lo que te quería decir que tu contenido es muy bueno y todo eso pero gracias estaría bueno que también sería la intro no son gracias porque yo que se acerca año nuevo y todo eso estaría bueno renovar la intro un poco la intro dale suerte crack la intro año nuevo la intro si todos los años hago eso viste pero yo qué sé o sea mis vídeos están muy buenos me voy a quedar con eso porque lo de la intro está no sé bueno el siguiente vídeo que vamos a ver gracias gracias alejandro gracias por ver mis vídeos y por sugerirme cambios así tipo avisándome con anterioridad lo que me vas a decir así me agarras preparado porque está no estaba preparado para esto en una cosa en vivo y está pero tan importa yo tengo más vídeos tengo más vídeos para compartir con ustedes alejandro perdón alejandro es un es un amigo es una tremenda escrito somos compañeros de trabajo se podría decir porque por más que nunca trabajamos juntos algún día lo vamos a hacer yo quiero trabajar con él me encantaría que fuera escrito de los grupos que yo tomo un crack un tipo muy sensible tremendo músico le voy a mostrar quién es alejandro y después les voy a mostrar el canal de él también porque está excelente tienen que ir alejandro pacífico se llama bien esto los vídeos de entropía binaria me parecen un material didáctico maravilloso yo sabía yo sabía papá yo sabía que este tipo yo sabía yo sabía que me iba para adelante sabía y como todo lo demás que queda ahí es también así palmar la espalda y me va a decir que tan buenísimo lo vídeo que sé que todos los estudiantes que él tiene como escrito que él los obliga a ver los vídeos antes de que escuchen a su profesor informática que habla cualquier pavada pues no sé qué profesores tendrán pero todos hablan pavada y si vos miras los canales los vídeos del canal de entropía binaria antes de ir a tu clase informática le dice al profesor para fantasma para que me quiere vender entendó yo sé que él hace eso con sus alumnos yo lo sé lo sé lo sé pero no se puede decir esto porque está así como tuvo 108 vista la entrevista de tertulia este vídeo va a tener 20 vista entonces yo lo puedo decir acá no lo estoy quemando a él como ha escrito está que él él me confirmó que obliga a los estudiantes a ver los vídeos de entropía y me parece muy bien porque a veces está bien la prioridad de opinión y todo pero a veces las cositas uno para un lado otro para el otro y vamos a dejar tanta diversidad a veces no este me parece en estos tiempos que corren está muy diverso todo les voy a mostrar el canal de alejandro primero y después seguimos está porque ahora me vino me vino como alegría me vino como una juribundia así una enferma sembrónglas de adentro un sorgodongos no sé cómo definirlo les voy a mostrar el canal de alejandro miren esto es tan fácil como ir acá de poner alejandro pacífico miren esto en que crea una versión del tema de claudio tarde un capo un capo total no quiero hacer clic ahí porque capaz que me complican en youtube con el tema de los derechos de autor pero si les voy a mostrar el canal de alejandro que es un monstruo un miren qué dedicación el tipo hace todo solo y esto si es en serio todo solo el procesado sus vídeos la música el guión todas las ideas son de él un tipo que trabaja solo y trabaja excelentemente bien realmente esto si va en serio fuera de la broma del vídeo vean los invito a ver para los amantes de la música baby can i hold you una versión de un tema muy lindo de Tracy Chapman fíjense cómo está hecho por una voz masculina y de otra manera porque alejandro versión a temas en serio no hace algo parecido al original siempre está buscando la diferencia siempre está buscando el aporte por más que sea un cover está versionado no es una copia del original fíjense a ver qué más tenemos por acá los estómagos quién hace un cover de los estómagos hoy en día casi nadie alejandro se animó se animó y le quedó muy bien andé a escucharlo después comentarle en el canal está comentarle a ver qué cuál es tu opinión bueno no sé tenemos lost on you bueno a ver script de radiohead funky charlie garcía tiene canciones los pechos boys versionadas es un uruguayo es un tipo que hace todo solo anda mirarlo y si esto has escrito demostrarle tu gran afecto diciéndole sos un capo al eso es un capo te bancamos mil like a version o sea ven tiene mucha variedad y los vídeos son sumamente entretenidos caen bien es un tipo que cae bien alejando un tipo que cae bien de una no va a haber violencia en esos vídeos va a saber que se hace todo con el corazón y va a saber que es un tipo que deja todo lo que tiene para dejar ahí que no se anda guardando nada y ahora sí volvemos a la atmósfera chisteril del vídeo para que te mostré quién es alejandro pacífico y que me prometiste que lo vas a ir a visitar y te vas a suscribir a su canal y que vas a dejarle like en todos los vídeos que tiene que son como 837 mil 525 este pero tomate esto no nadie te pide que lo hagas hoy de aquí a mañana está bien que lo hagas o sea tomate 14 15 horas de tu tiempo que no es nada porque uno vive muchos años que te dice 14 horas de corrida tu tiempo para nada y dejále like está y está ya que estoy me agrandado estos tres que están acá no se esperen un poco porque no no estoy dando abasto viste con los comentarios de youtube los invito a seguir viendo el vídeo si le dale pero el fondo de los mismos es de lo peor jamás visto en el internet como el fondo lo o sea le voté referís a esto que se ve acá eso es ahí el fondo lo que significa para mí ese fondo que está ahí vos sabés eso no sabés no perdón y culpen quiero quiero el otro vídeo porque está había otra gente que a mí me estaba mandando para delante y no tengo por qué pasar por esto alejandro sabes yo igual quiero trabajar contigo pero está de youtube si algún día lleva a tener millones de suscriptores no 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 pienses que voy a darte para adelante así como acá ahora viste cuando los tenemos mil quinientos más o menos no pienses que voy a hacer eso porque no lo voy a hacer lo voy a hacer si después te voy a decir sabes que sabes que sabes que la púa que usaste para tocar la guitarra que eso es un bajista traidor que va a tocar la guitarra y antes tocaba metal en el bajo saben que tocaba metal este tipo de bajo metal metal papá y ahora que hace guitarrita y te voy a decir la púa que usas es blanda es para tocar soft rock eso te voy a decir te va a quemar en la comunidad de metaleros voy a buscar todas las comunidades y este tipo toca con púa toca con cuerdas finas y toca con guitarra de pop y de cumbia vamos a otro vídeo alexander alexander tremendo tipo disculpen disculpen no estoy pasando bien alejandro saben que me escribe desde venezuela saben que ale el hijo de mel y sabes que alejandro alejandro pacífico alexander que no es alejandro es alexander eso va para los dos vídeos anteriores está alexander un tipo que ya está marcando la diferencia no es uruguayo como ustedes es venezolano el tipo está y me mandó un vídeo también y lo vamos a ver y los lentes los voy a dejar acá porque no quiero ver más con lentes alej pero espero mucho de vos sale realmente estimado profesor que gusto saludarles para mí también verte los vídeos de entropía binaria de banco full son muy buenos excelentes gracias muy pedagógicos gracias nutritivos gracias a los que no aprende con esos vídeos no aprenderá con nada gracias a los cobrados pero van a un abrazo saludos y dale saludo para otra vez ojalá se quena fuera del mundial la próxima vez el fondo el fondo mirá alexander yo te voy a decir algo explicar esto que vos no lo sabes eso que está ahí es una computadora sabes es una computadora que me regaló un amigo que es profesor ya miguel paniza es un tipo que yo aprecio mucho es tremendo profesor no es mejor que yo pero es casi igual bueno hay una diferencia cuando de clase yo cuando a clase pero es bueno es bueno es bueno tipo es es bastante bueno digamos es si despega de la media por lo menos pero lo quiero un montón yo viste y eso me regaló él es una teca 95 loco no teca 95 no sé lo que es una teca 95 y ese ese y ese fondo que está ahí es importante para mí pero no les voy a decir nada porque no se lo merece no sé si se lo merece o no se lo merece pero está gracias a vos saludos a toda venezuela a todos pero que no quede un solo venezolano sin saludar hasta el sabi que es que está en uruguay pero es venezolano también esto no sabe nadie sabe si soy venezolano y no sabe nadie y ya sólo por ser venezolano y por ser alguien de ese mismo país que alexander ahora lo estoy diciendo acá a este vídeo va a tener 16 reproducciones como máximo y va a tener visualizaciones tipo no sé 22 23 capaz que no se entera nadie pero capaz que sí pero capaz que no pero capaz que sí honestamente prefiero ver el otro vídeo un vídeo de mi hijo esto sí que va a estar bueno un vídeo del diego el diego aguante el diego a pesar de que son largos diego mira la semana que viene cuando vengas acá no va a haber helado no haber helado y vamos y elegir yo todas las series que vamos a ver todos los días hay las películas que voy a elegir yo las vamos a ver no va a ser como siempre que elegís una voz una yo no minga minga ni helado ni netflix ni nada espero que mejores tu punto de vista en el el resto del vídeo que es también bastante largo tu vídeo el vídeo que tienes con alguna duda está buenísimo el lenguaje que se utiliza es muy como amigable con la gente que no entiendo primero la cachetada después la caricia ¿no? dale dale mucho de informática por ejemplo yo no me relaciono con la informática para nada a mí no me interesan esos temas bueno gracias pero puedo ver un vídeo de entropia binaria y intentar toda la perfección eso que es un tema está va a haber va a haber helado está perdón no pasa bien no no andaba bien viste disculpa no 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 olvidate está olvidate igual no lo vas a ver este vídeo no lo ve nadie los vídeos muy complicados que eso es otro pro son temas que no se hablan en otros canales son temas en los que no hay mucho no circulan mucho por internet gracias por ejemplo el uso de software libre el uso de linux es que eso lo promueye mucho el canal hijo un crack y otra cosa que está buenísima otra característica del canal es que la persona que está detrás de los vídeos se nota que está muy dedicada y muy comprometida con el canal al fin uno bueno al fin uno bueno pero hay que arreglar ese fondo porque se ve absolutamente tonto se ve absolutamente todo o sea es como una mujer que va por la playa con muy poca ropa se le ve absolutamente todo que se ve absolutamente todo es como no sé espiar una persona lo que está haciendo vos es como espiar una persona por la cerradura del baño y decir se ve absolutamente todo o sea que se ve absolutamente todo que es el fondo el fondo el fondo de mi casa el fondo de mi casa que es que salga y que muestre el fondo para que veas donde en un fondo se ve absolutamente todo eso vos querés sabes una cosa vos sí sabes eso eso es lo que más me molesta porque vos lo sabes vos vos sabes lo que significa para mí eso eso ese cuadro que está ahí me lo regalaron dos personas que son feriantes hacen feria no son grandes capitalistas que tienen 800 supermercados hacen feria y ustedes todos ustedes todos todos están diciendo que el fondo está mal que no les gusta el fondo ¿está? me lo regalaron porque yo les arreglé una computadora y no les cobré nada sépanlo hago un montón de plata con este canal pero cuando voy a arreglar algo no cobro ven y no digo nada no lo hubiera dicho si no hubiera sido por esto que dijiste vos Diego una puñalada realmente una profundidad tal que me traspasó de lado a lado entró por el por el bulbo raquídeo que está acá y salió por la falange que está atrás en la espalda para que sepas me lo regalaron y todavía me dijeron elegí uno de esos las cosas que ellos usan para trabajar ¿entendés? las cosas que ellos le venden a los demás me dijeron elegí uno y yo elegí uno está no sé si era el más caro pero no era el más barato tampoco y está por eso está ahí y ahí ahí me dé papá a mucha honra ahí me dé y no sé esto HyperX y Kingston todas esas cosas que me gustan a mí gracias hijo igual y gracias a Alexander y gracias a Alejandro y el hijo de Mel y gracias a Ale Pacífico gracias son unos caras los quiero mil vos no sabes como los quiero abundante y a Venezuela la aguanto a full a full la aguanto oh un video de mi primo ah el Javi el Javi es un fenómeno mirá el Javi es un tipo un tipazo con el cual pasé las todos mis primos son tipazos con los cuales pasé la mayor los mejores días de mi vida y Javier es uno de ellos Javier es primo hermano este que lo siempre le tuve un enorme aprecio la única cosa así que que tiene que está que no es no es del todo perfecto porque es hincha de anubio pero eso no le hace porque está nosotros ya no jugamos más al fútbol él juega mejor que yo al fútbol pero está pero yo era hincha de peganol o sea ya está todo dicho o sea él podía hacer muchas cosas con la pelota y todo pero está yo era hincha de peganol y está ya no hace falta decir más nada es más no voy a decir más nada pero sí va a ver el video porque está emocionado estoy emocionado o que puedo decir de los videos de entropía binaria que están de más fanático del canal con todos los videos aprendo me divierto no sabía el tipo el tipo es diseñador es diseñador y está en e-commerce que le quede grande a muchos y él me lo está diciendo olvídate que es mi primo olvídate decidió voluntariamente de la nada no sé como estas 6 personas de la nada me mandaron estas cosas yo no nunca me había pasado algo así esto está como para un video de Dross para que Dross lo analice así ¿por qué 6 personas te mandan sin que vos pidas nada? porque no fue que yo publiqué en el Facebook una cosa diciendo si me querían mandar o no fue que le mandé a todos mis amigos por Telegram no fue así o sea no recuerdo que haya sido así o capaz que fue pero no lo tengo presente o sea si lo hice no sé yo padezco de sonambulismo ni siquiera sé si padezco pero creo padecer de sonambulismo y es posible que si padezco de sonambulismo yo haya hecho eso porque soy un tipo muy inteligente entonces el sonambulismo me debe pegar para hacer esas cosas no para darme contra las paredes o para andar por ahí caminando con una vela o sea como hacen todos los sonámbulos vamos a escuchar a mi primo que gran te quiero primo lo que quieras dale dale con el fondo vos Javier vos perdoname vos perdoname lamparita triste y cabizbaja que yo sepa vos poeta no sos no sos no tipo así García Márquez tranquilo Fernando Pessoa tranquilo 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 Jesper lamparita triste y cabizbaja vos estás humanizando a eso que está ahí que es una lámpara una cosa que echa de vidrio y de gases y de metales y cables de cobre y cosas que viajan a 50 hercios corriente alterna eso está diciendo triste y cabizbajo que podés ver de triste y cabizbajo vos ahí que es lo que ves de triste y cabizbajo eso no es una persona no tiene cabeza para ser cabizbajo no tiene emociones para ser triste y no es lamparita de escritorio esa cosa se rompió una pantalla que tenía que era más linda se quemó y tuve que poner esa esperaba más de vos Javi Mel Mel es la mamá de Ale es una una tipa que es una cra colaboró en pila de videos con Tertulia Armitaña pero no sé si es de esos raros que no votan y es eso que no sé que quieren quieren tipo una sociedad sin presidente no sé cómo van a ser porque en realidad ¿quién nos va a pagar la jubilación? o sea este no sé si hay un problema que tengo que llamar a la policía porque el vecino al lado este no sé está usando Windows ¿cómo hago yo? ¿a quién lo voy a denunciar? creo que ella no piensa sí me parece que piensa un poco mejor y tiene otras ideas me parece no sé espero pero igual son gran amigos los de Tertulia son los cracks o sea dejando eso de lado que es el 90% del contenido del canal hay un 10% de los videos que no hablan de eso y hablan de otras cosas que ahí sí te va a servir mirarlos este pero está a ver vamos a ver el video de Mel porque al final me estoy olvidando de lo más importante Mel antes que nada gracias yo sé que me vas a dar re para adelante y sé que esto va a terminar bien este video va a terminar bien contigo gracias a vos sos una crack una genia y una divina cuando hagas tu canal de YouTube de todos esos fenómenos paranormales que a vos te gusta investigar y toda esa ufología y esas cosas media trañas que vos y todo el grupo de gente que te sigue son todos media así viste cortado por la tijera cuando tengas eso yo te voy a dar pila de soporte y si me pedís que haga un video diciendo que creo en los ovnis yo te voy a decir sí, yo fui abducido y la gente sabe que yo no creo en esas cosas pero a mí no me importa nada yo lo voy a hacer igual soy tu fan tengo suerte y miro tus videos porque son muy interesantes justo ahora estaba mirando sobre Linux y Windows está muy interesante gracias a mí no sé si te escuchas mejor la mamá que el hijo vamos a hablar del contenido primero y después hablamos del video pensé que el hijo le va a ser diferente al padre mejor la mamá que el hijo porque el hijo sí, es un pibe y todo pero está esa cultura de ay, es un chiquilín es un chiquilín sí, para mí viste eso que sea un chiquilín no, si me dice cosas que no me gustan la mamá la tiene clara a mí, escuchen bien la verdad que no tengo nada que decir sos, aparte que se te entiende termine de onda gracias a mí, gracias de tus vidas, nada gracias a mí ¿por qué hay algo que tengo acá? no, no que te lo tengo que decir decime, decime dale si no, no sería yo dale me parece que soy lo bastante inteligente muy inteligente soy mirá, estás mirando los videos míos ya lo puedo dale por favor tirá que aguanto cambia esa cortina ¿qué cortina? con el inteligente que sos ¿hace cuánto tenés esa cortina? no, no no tengo cortina en mi casa yo cambia la cortina y te juro que no sos un 10 sos un 100 cambia la cortina a uno, por favor no tengo cortina no, no me tiré de eso a mí porque vos no sabés acá las cortinas si hay o no hay cortina la única cortina que tengo es esta cortina la cortina que uso para el lado de afuera de la casa ¿por qué tengo que cambiar las cortinas yo? la cortina la tengo que cambiar ahora se van al carajo se meten con mi vida personal y privada está bien va a haber cambios en el siguiente video va a haber cambios gracias a todos no me manden más videos yo no les pedí nada los banco a full a full a todos los quiero los quiero de verdad de verdad los quiero no les pedo